Hola amigos de YouTube, les he hablado de Megajon, con la siguiente parte de la guía de Paypal 64, ahora estoy con la presa Pichi, y siente ya, vamos. Eh, mire esto, al parecer alguien ha dejado aquí un diario privado, ¿lo leemos? Si, lo leemos. Oh, ¿le gusta hacer esas cosas? ¿verdad? En fin, bueno, pero no ha querido. Veamos, día 00, mes estrellita, soleado, hoy fui al refugio estelar, a robar la varita estelar, ahora soy invencible, jajajaja, también capturé esas siete estrellas, por lo que ya no me van a molestar más. Así, un día muy, ha sido un día muy duro, y estoy hecho pavo, la cena estaba buena, muy poco sosa. Hmm, creo que sé de quien, eh, quien ha escrito esto, ¿seguimos leyendo? Sí. Bueno, continuamos. Día 0X, mes estrellita, nombrado y luego soleado. Hoy ha sido un gran día, diario, he usado mi castillo para subir hasta el cielo, castillo de Pichi. Luego, he entrado en el castillo de Pichi, y he derrotado a Mario, increíble, lo sé, fue divertido. Y hay más, no gusta que usted a Pichi, no podría ser más feliz, diario, espero gustarle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pichi está Pichi, este es el diario de Copa! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos leyendo? Oh sí, se tiene un personaje favorito. Día XX, mes, estrellita, soleado. Los hermanos de Copa han sido derrotados por Mario, diario, y ha liberado a esa estúpida estrella que tenía prisionera. ¡Uy! ¡No, presto el cromómetro! Vamos a sacarle, vas a ponerle ocho minutos por las dudas. Ahí está. ¡Estoy tan enfadado que casi no puedo escribir! ¡Oh! ¡Soy Mario! ¡Soy grande, fuerte, bueno y valiente! ¡Lo odio! ¡Pero no me preocupa! Es imposible que Mario salva a la estrella prisionera en ruinas seco seco. Pero ahora tendrá que resolver el misterio de las ruinas, y luego encontrar las ruinas seco seco en el desierto. Solo que ni siquiera sabe ir al desierto. Así que no me preocupa. De hecho, estoy tan tranquilo como voy a ir a la cama. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ruina seco seco está en medio de desierto seco seco! ¡Oh! ¡Cuánto seco seco seco! ¡Ahí está pasionado de una de las sonorables estrellas! ¿Ya podrás encontrar a Mario y decirle eso? ¡Sí! ¡Pues, por supuesto, ese piche! ¡Encontraré a Mario enseguida! ¿Eh? ¡Uy! ¡Para! Voy a poner cinco minutos por las dudas. ¡5.50! Ahí está. Listo. Ahí está. ¡Oh, no! No me creo que haya dejado mi diario aquí. ¡Qué vergüenza si alguien lo lee! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace aquí la princesa? ¡Oh! No sé qué significa tu cotilla. Díganme, por favor. ¿Le diste mi diario? Eh... Si te digo que no... ¡Decupa! ¿Hay algún problema? ¡Son los peores guardias del mundo! ¡No me van a llevar a la princesa a su habitación! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Tú no lo señor! ¿Cómo se ha escapado? Ni se ha dado... ¡No! ¡Soltadme! Parece que... Esto era... ¡Me he tapado! ¡Soltadme! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Desde eso fue así, eso! ¡Mmm! ¡Y luego! ¡Y! ¡Sombie! ¿Cómo no hace cuánto tiempo? ¿Durré este video? Después de 5 minutos. Va en 4. ¡Tam! 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 de mi corazón te agradezco todo lo que haces estás haciendo gracias desde que me has inspirado siempre que me quede una pinta de energía te ayudaré ahora tengo así para usar el poder de estrellas en el centro de la estrella no 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 gracias no 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 gracias a veces me equivoqué la puta si Mario escucha exactamente debes rescatar el resto de las estrellas rápidamente se apuntan las siete por el amado rayo estrella el rayo estrella estelar digo es la única cosa que pueden contrarrestar el poder de la varita estelar de cuba ahora tengo que irme a registrar te voy a irme inmediatamente pero siempre estaré vigilando salvanos salvanos ya no tienes palas salvanos ok salvarlo tengo que acordarme eso ahora tengo un puto sella guardamos no quiero que me pase lo es lo que me pasó que tuvo que volver a ser la batición tras hermano ocupa y acá usamos a bombete vamos Vámonos Y llegamos Venga, más puntos error Bueno, creo que ya se nota que es lo que voy a subir la próxima vez Mis puntos error No, voy a subir los puntos De corazón, veré Aún no subí de nivel, falta mucho No tengo ganas de pelear Me voy a poner ocupa ¿Quieren saber por qué? Voy a saber los recados Del viejo ocupa, cupa, cut Toma eso, para trupa, maldito Un espiquicumba lo paso así rapidito Salto, salto, salto Un cupa que quiere sorprender Me echo un t en su cara Adiós baboso Y de acá me voy Pero antes voy a escuchar la canción Ahora vámonos Nos vamos directo por lo ocupa Vamos pa' un BTE No te quedes atrás Vamos, vamos, vamos Estamos Ya, ya, ya llegamos Y nos queda tiempo Vamos a entrar a por lo ocupa Lo uso de la canción Sí, importa A ver Nada Vamos a agarrar una hoja Cupa Aunque ya había guardado Algunas, pero bueno Vamos Vamos a hacer rápido Me queda Creo que me queda tiempo Para hacer un recado De cupa cut Y después en el otro video Los haré todos Los que puede hacer En el capítulo 1 Eso sí Me voy a quedar trabado en uno Que nunca Espero que me digan cómo De paredje Oh, bienvenido Como se lleva Lo así Si, si Me desumbo Sí Oh que me aprece Bueno, eh Medias uno Voy a pedirle Pues así Ok, 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 ok Ok, ok, ok No, 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 no Sí, chate, chate, chateate ¿Listo, vamos? Ojo que ya me acaba el tiempo Oh, del video Oh, de colorado ¿Dónde carajo Me? Creo que vive acá Sí Sí Le acerte pero no leen las copas y mario tiene que trabajar mucho está bien bueno da igual espera que un momento esperando a la esposa de colorado esperando a acá creo que me voy a quedar trabado ahora no sé cómo ya salí se lo entregó y el vídeo finalizo canto muy bien verdad muy bien bueno chicos dejaré el vídeo la guía hasta acá bueno chicos espero que os haya gustado adiós